Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse Dos, bienvenidos de nuevo a este vídeo que quería hacer, tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo porque os voy a explicar bastantes cositas Ha finalizado el evento de Zellmax, por fin tenemos cositas que yo quería enseñaros Y por fin tenemos todo el conjunto de Zellmax que es algo que quería enseñaros aquí en el canal Y quería que vieseis todos vosotros, primero y principalmente lo que tenemos que hacer es irnos Antes de nada, ya lo sabéis, darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros al canal si no estáis suscritos Porque eso ayuda bastante a seguir creando contenido y lo paso muy bien con vosotros Como ya sabéis, había un evento de cooler que ya no está, se ha anunciado otro evento Ya os enseñaré cuál es el evento que se ha anunciado y demás Pero en las recompensas de este evento, si conseguías 15.000 puntos, era el traje de Zell, otra vez Parte del traje de Zellmax, que forma parte de la actualización gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2, la que han lanzado hace poquito Hemos conseguido por fin algo que nos faltaba, que era el accesorio de Zellmax Hemos conseguido también el diseño 419, que lo vamos a ver, pero lo más importante es el traje completo de Zellmax Yo esto lo quería, yo esto lo quería, tenemos aquí el traje completo de Zellmax Yo lo quería y lo vamos a traer ahora mismo al canal y vamos a pelear con él Tenemos una super alma, ayúdame que tengo miedo, tenemos medallas TP Aquí en los eventos ganáis muchísimas medallas TP que sirven para conseguir personajes del modo héroe coliseo Que le tenemos un poquito parado Y aquí está el objeto que yo quería enseñaros, el conjunto de Zellmax No, vamos a equipar nuestro personaje, este evento estaba bastante bien, era bastante entretenido Y ahora que os parece, si me voy en predeterminados, no sé si lo tengo guardado, en predeterminados Un momento, creo que no lo tengo, vale, no pasa nada Vamos a hacernos la ropa enseguida Esto estaba, esto tiene que estar de lo último, si es el traje de Zellmax Zellmax, lo último Está guapo, yo no soy de ponerme trajes de Zell Hay gente que sé que se ponía el traje de Zell el normal Yo no soy de ponerme trajes de Zell Pero este tenía que ponérmelo porque es espectacular Ahora os lo enseñaré Hay guantes también de Zellmax que no sé por qué no me los han dado O sea, me parece lamentable, pero no sé por qué no me los han dado Aquí tenemos el traje de Zellmax al completo Y me falta el accesorio Que es el que vamos a descubrir ahora Que supongo que estará el último, ¿no? Digo yo, conjunto de Zellmax Ahora nuestro personaje sí que se parece a Zellmax Como estáis viendo Madre mía, completo, ¿eh? Completo, completo Esto con el modo bestia No sé cómo será esto con el modo bestia Pero podríamos probarlo en un combate Miradlo porque es espectacular el traje de Zellmax A mí me tiene loco O sea, a mí me tiene loco Y me mola bastante, la verdad Me mola bastante Miradlo, 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 miradlo Te pones ahí a reunir energía Que me gusta mucho reunir energía Y miradlo Bueno, pues vamos a probarlo en un combate A ver cómo es este Zellmax La verdad es que el traje que tenía antes me gustaba A ver, a mí el traje que tenía antes me gusta más Pero bueno, en un combate Pueden pasar muchas cosas, ¿eh? En un combate pueden pasar muchas cosas Vamos a ver las habilidades que tenemos con este Zellmax Para ver qué es lo que tenemos aquí Vale, granada ligera Vale, tenemos un poquito de habilidades Bueno, no está mal ¿Contra quién podríamos enfrentarnos? Ostras, contra Orange Piccolo, ¿eh? Contra mi personaje Orange Piccolo Lo que pasa es que está al nivel 1, tú Está al nivel 1, bueno No sé, voy a probarlo Está al nivel 1 Al nivel 1... No creo que haga gran cosa Pero... Nos vamos a ir a la pista de juegos de Zell destruida Porque creo que tiene lógica Si es Zellmax que nos vayamos a la pista de juegos de Zell destruida Creo que tiene su lógica Tiene su cosa, ¿no? Digo yo, ¿eh? Digo yo, gente Bien, vamos a probar este Zellmax Este conjunto Está guapísimo luchar con este conjunto aquí Como ya os digo No tiene sentido que luche contra este Porque... Contra Orange Piccolo Porque es que no tiene vida Vale, voy a seleccionar otro personaje Voy a seleccionar Voy a primero a... Lo he matado de una onda expansiva Lo he matado de una onda expansiva, bro Pero, ¿cómo es? How does this possible, man? How does this possible? Vale, un momento Porque lo que acabo de hacer aquí ahora mismo No tiene ni pies ni cabeza A ver, un momento Voy a ponerme un rival digno Uff... Me gusta más... Bueno, Gamma 1 me gusta Gamma 1 me gusta Voy a probar contra Gamma 1, ¿eh? Voy a probar contra Gamma 1 Bueno, traje de Zellmax Conjunto de Zellmax Al máximo Esto es una pasada O sea, es decir Tenéis que disfrutar No he visto la captura de pantalla 419 ¿Vale? Tengo que verla Mira, viene Gamma ahí Quiero... Quiero el modo bestia Uff... ¡Dios! ¡Cómo mola! Se le quita la... Se le quita la capucha Se le quita la capucha Eh, no me lo esperaba eso, ¿eh? No me lo esperaba eso, bro No me lo esperaba eso, ¿eh, bro? Que se le quitase la capucha, no ¿Cómo mola? Que se le quitase la capucha No me lo esperaba, bro Me ha parecido Tremendamente Increíble Kamehameha ahí Que no le he dado Que le queda bien Al traje de Zellmax La verdad Hay que decir que el Kamehameha Le queda bastante bien Y ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado a lo que se puede venir Por un momento Vale Voy a intentar hacerle un finisher Voy a intentar hacerle un finisher Aunque Vamos Vamos No le he dado, ¿no? No le he dado Me lo he esquivado ¡Hola! Me ha hecho Me ha hecho una evasiva, ¿eh? Me ha hecho una evasiva ¡No, hombre! ¡No, no, 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 no! Límite superado Vale, guardia automática Vamos para allá Si le hago un finisher La liaremos Madre mía, como pega, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué golpetazo! ¡Qué golpetazo, bro! ¡Qué golpetazo! Espectacular, ¿eh? El detalle del modo bestia Me ha gustado El detalle del modo bestia Me ha gustado bastante Bueno, tenéis el traje Van a volver a sacar eventos Para conseguir el traje de Celmax Tranquilos, no os preocupéis Van a volver a sacar eventos Pero tener cuidado Porque algunos de estos eventos Pues bueno, pues tardan Su tiempo en salir Tener cuidado Algunos de estos eventos Tardan su tiempo en salir Bien Como veis aquí El traje es espectacular Vamos a ver la Captura de pantalla El diseño Que son 419 Hemos dicho El 419 Ya lo tengo Me han dado uno Me han dado uno repetido 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 Bueno chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Ya sabéis que el DLC De Dragon Ball Xenoverse 2 Está a punto de salir Darán fecha Y darán cositas Traje de cel al completo Lo hemos completado Y nada Estate pendiente Y activa la campanita Sígueme en redes sociales Instagram Sobre todo Instagram Lo tenéis en la descripción Me estáis siguiendo mucho Si estáis comentando en mis fotos Y nada chicos Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda comunidad Saiyan